Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La comunidad LGBTIQ+, celebró con aplausos, ovaciones y muestras de afecto, el triunfo histórico en la lucha para el reconocimiento de sus derechos. Después de que el Congreso local aprobó un estudio para determinar el monto de la partida que se destinará en 2023 para su desarrollo integral. En el Pleno del Congreso se aprobó una propuesta para que con recursos del Presupuesto 2022 se contrate el estudio para determinar el recurso necesario para el desarrollo de la comunidad en el Presupuesto 2023. Esta propuesta nace después de la reunión que sostuvieron diputadas y diputados locales para atender un ordenamiento de la Justicia Federal para conformar una partida en el Presupuesto para las Personas LGBT por medio de un amparo que se resolvió a favor de MICUS en abril de este año. Al presentarse la propuesta, la diputada por Movimiento Ciudadano de Siré Ángel Rocha manifestó que este triunfo no es de una legislatura, sino de la lucha de la comunidad. Reconoció que en los últimos días asegurar las garantías de todas las personas sería un tema que no tendría resultados favorables en esta legislatura, donde el PAN cuenta con 21 de las 36 curules. Mencionó que este paso representa mucho para las personas de diversidad, principalmente el comienzo de pagar una deuda con la comunidad. Para servir de una mejor manera a la sociedad, las y los integrantes del Poder Judicial se capacitan continuamente y de manera especializada. Por ello, se ha desplegado un programa operativo conformado por 317 actividades académicas, con 5.403 horas de capacitación efectiva, en las que participaron 23.127 personas. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Los concesionarios de transporte en León sí cumplieron con los compromisos tomados en 2019 para el incremento de tarifa. Ahora, el aumento en insumos es el nuevo argumento por el que piden subirla nuevamente. Cintia Chávez, directora de movilidad de León, negó que haya una cifra específica de incremento y se valora el impacto económico que han tenido los transportistas. Fue en 2019 cuando el ayuntamiento de Héctor López Santillana avaló el incremento de un peso y los transportistas comprometieron tener más frutillas de camiones, así como tecnología, en beneficio del usuario. El presidente de los transportistas coordinados en León, Daniel Villaseñor, se negó ayer a declarar ante medios de comunicación sobre el aumento solicitado al gobierno municipal. El proceso legal para analizar y en su caso autorizar un incremento es a través de la Comisión Mixta Tarifaria que se integra por autoridades municipales, movilidad, transportistas y personal de Contraloría. En 2019, por lo tanto, lo que se ha optimizado por justamente estos cambios en la movilidad es la oferta de servicio, ya que hubo rutas donde no se ha recuperado la movilidad y por tanto no se pueden ofrecer tantos servicios al día como se ofrecían en 2019. Pero sí, pero justamente es más respondiendo a los cambios en la dinámica de movilidad que se han generado. Reafirmamos el compromiso institucional de las y los jueces que integran el Poder Judicial. Este año obtuvimos nuevamente el primer lugar en justicia civil en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Project. Lo anterior confirma que contamos con un sistema civil accesible, transparente, imparcial, independiente, libre de corrupción y con excelencia profesional. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ya investiga la agresión de elementos de la Guardia Nacional a civiles en el municipio de San Francisco del Rincón. Así lo informó Vicente Esqueda, procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, que indicó que ya están revisando la ubicación de esta agresión. Recientemente circuló un video en el que se observa a por lo menos cuatro elementos de la Guardia Nacional golpeando a civiles fuera de un bar en este municipio. El Obusman señaló que las víctimas de esta agresión, así como las de otras autoridades, pueden acercarse a la dependencia para que se investigue el abuso de autoridad. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.